Sigo y chanchos, vengan a bailar el toro, que el amor y apurecido, que el amor y apurecido, todo pinto con la roscada, todo pinto con la roscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar, hasta un lado el toro te va a follar, hasta un lado el toro te va a follar. Sigo y chanchos. Sigo y chanchos. Sigo y chanchos, vengan a bailar el toro, que el amor y apurecido, que el amor y apurecido, todo pinto con la roscada, todo pinto con la roscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar, hasta un lado el toro te va a follar, hasta un lado el toro te va a follar. Sigo y chanchos. 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 Gracias.